Y hoy lunes es el día de Dr. Martin Luther King Jr., el legendario activista por los derechos civiles y grupos comunitarios conmemoraron la jornada con precauciones por la pandemia. Brenda Márquez amplía la información. ¿Cuánto pasé? Para celebrar a este líder de la lucha nacional por los derechos civiles, algunos centros de la ciudad patrocinaron pruebas rápidas de COVID-19 en el automóvil. Otros brindaron a las personas la oportunidad de recibir la inmunización de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Y algunas personas como Soledad Gómez y Ron Gómez se unieron a la caravana en el boulevard Martin Luther King, celebrando el legado del Dr. King para las minorías más desfavorecidas. Todas las culturas que es blanco, afroamericano, café y de todos hispanos, latinos, debemos de reunidos en paz por todo lo que está pasando en este mundo. Es importante que la comunidad afroamericana y latinoamericana se una en esos tiempos cuando nosotros los dos vemos cosas que nos están impactando. Hay que unirnos porque solo unidos y organizados podemos mejorar nuestra comunidad para los dos grupos. El ejemplo de King y su insistencia en la protesta no violenta continúan influyendo en muchos activistas que luchan por los derechos civiles y el cambio social en la actualidad. Como Víctor Casas, quien se unió a la caravana para apoyar la propuesta de ley Calcare, que busca seguro médico para todos los residentes de Los Ángeles sin importar su estatus migratorio. Según el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, el día de hoy Martin Luther King Jr. es el único feriado federal designado como un día de servicio para alentar a los estadounidenses a ser voluntarios y mejorar sus comunidades. Para honrar este feriado nacional, las escuelas, las empresas gubernamentales y los bancos están cerrados de costa a costa en toda la nación. Desde el sur de Los Ángeles, yo soy Brenda Márquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.